Dentro de las actividades del Congreso Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho, el economista Francisco Labastida declaró que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad están en vías de quiebra por los endeudamientos que presentan, por lo que aseguró que es necesario hacer cambios operativos y voluntad política para utilizar los recursos naturales y economizar los costos de la energía. ¡Gracias!